Pues valoración positiva por los resultados obtenidos en cuanto a afluencia de turistas durante estas vacaciones de Semana Santa. Cambiamos de asunto pero seguimos hablándoles en clave municipal porque el Grupo Socialista pide al Gobierno local que reabra la oficina de inmigración. Los socialistas afirman que los recortes llevados a cabo en los presupuestos del Estado y de la Junta de Galicia en materia de bienestar están afectando directamente a la prestación de este tipo de servicios. El Grupo Municipal del PSOE recuerda al Gobierno local que en los presupuestos para este año está consignado una partida de 25.000 euros para el plan de inmigración que todavía no se ha puesto en marcha. A esto se suma el cierre de la oficina que atendía este colectivo gracias a un convenio de colaboración establecido entre el Consejo de Ferrol y la Junta de Galicia al que ahora se han destinado cero euros. Que se ponga en funcionamiento la oficina si no puede ser con el convenio que hasta ahora llevábamos a cabo con la consellería que busquen las fórmulas para llevarlo a efecto y para cumplir el compromiso adquirido en el plan de inmigración que era dar estabilidad a esa oficina, darle estabilidad con el personal apropiado. El PSOE afirma que ahora los más de 3.000 inmigrantes que viven en nuestra ciudad están desatendidos. Esta formación ha preguntado al Gobierno local si se mantendrán este año los planes de cooperación subvencionados por la Junta de Galicia y que permitía este tipo de servicios de orientación para el inmigrante o también programas de prevención de drogas en Asfedro. En el ámbito del bienestar social, la Asociación Dignidad ha confirmado que la jornada de hoy el Ayuntamiento de Ferrol le ha informado que a partir del lunes 16 de abril dejará de prestar este servicio y los comedores sociales y el comedor sobre ruedas. Dignidad quiere agradecer públicamente la muestra y la confianza recibida a lo largo de todos estos años por los usuarios que atendió a través de estos dos servicios gracias a un convenio de colaboración con el Consello de Ferrol. Este servicio se financiaba, como decimos, a través de un convenio y la entidad afirma que está pendiente de cobrar el convenio del 2011 que ronda los 45.000 euros y todo estos meses del año 2012. Y cambiamos de asunto porque el Gobierno local ha decidido mantener cerrada el aula de reciclaterra hasta que la empresa encargada de la construcción de esta instalación resolva los problemas de estructura que tiene en estos momentos el inmueble. Una decisión que adoptó el Gobierno tras los informes emitidos por el técnico municipal y también por técnicos de la Junta. Está previsto que esta misma semana la empresa encargada de construcción de esta aula remita a la Junta de Galicia las mejoras que va a ejecutar para poder reabrir estas instalaciones. Una inspección realizada por técnicos de la Junta, del Consello de Ferrol y de la empresa constructora del aula Reciclaterra hace unos días reveló problemas estructurales en este inmueble. Ante esta situación, el edil de urbanismo Guillermo Evia ordenaba su cierre y el cese de la actividad para evitar cualquier tipo de problemas. A raíz de esa visita, el técnico municipal, el arquitecto municipal, emitió un informe en el que desaconsejaba, debido a problemas estructurales, el uso de las instalaciones. Desde aquella, evidentemente, se cerró, se habló con la concesionaria, está de acuerdo, evidentemente, se suspende temporalmente la actividad y la empresa constructora asumió su responsabilidad. Según Guillermo Evia, la empresa adjudicataria de las obras se comprometió esta semana a entregar a la Junta de Galicia el informe en el que se constaten las mejoras a ejecutar en el edificio para poder reabrirlo en el menor tiempo posible. El Venegas advierte que, aunque esté cerrada, Reciclaterra continúa generando gastos, y no solo de mantenimiento, ya que continúa vigente el contrato por la gestión del centro, adjudicado por más de 35.000 euros anuales. A finales de este mes de abril, el Gobierno local espera poder consensuar y poder presentar con la Junta de Galicia la propuesta para la ubicación del tanque de tormenta, una vez que se ha desechado por completo la alternativa de ubicarlo en el Parque de la Ranita. El consellero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Agustín Hernández, reveló que antes del 2015 comenzará a funcionar la EDAR. La Ría de Ferrol es una importante fuente de riqueza y destaca por su valor natural. Por estos dos motivos es más que necesario que las administraciones aceleren plazos para la entrada en funcionamiento de la EDAR. El consellero de Medio Ambiente, Agustín Hernández, anunció ayer que la Junta firmará en breve con el Consello de Ferrol un convenio para la ejecución del colector e interfector del margen norte de la Ría para licitarlo en el menor tiempo posible. Por este motivo se separará del proyecto la zona de Arranita y técnicos de Acuanorte, de la Junta, de la Autoridad Portuaria y del Consello trabajan ya en buscar la alternativa de ubicación más adecuada para la estructura prevista inicialmente en ese lugar. Rivariel afirma que la propuesta consensuada podría presentarse a finales de este mes. Yo espero que antes de final de este mes tengamos una propuesta avanzada en cuanto a plazos y financiación, que es lo que hasta este momento no existía. Más allá de algunos problemas reducidos, como es el problema de la Arranita, que yo ya he manifestado desde que soy alcalde, que esa zona no se va a afectar. Con respecto al saneamiento del margen sur de la Ría, la Junta se compromete a que entre en funcionamiento a finales de este año, beneficiando en los Consellos de Ares, Fene y Mugardos. La Junta de Galicia ha activado ya una serie de medidas urgentes para evitar cualquier filtración al río Eume tras el incendio en las fragas del Eume y en otros municipios como, por ejemplo, el de Monfero. El mayor impacto se centró en las masas de eucalitos, según revela la Junta de Galicia, que ocupa la parte superior de las laderas de este bosque atlántico. La Consellería de Medio Ambiente comenzó hoy a tomar medidas urgentes e inmediatas que minimicen los arrastres y escorrentías en la zona afectada por el incendio en las fragas del Eume para evitar que se produzcan vertidos en las aguas del río. Ante la situación del año en que estamos, con posibles pluviometría alta, decir que se han estudiado los riesgos en cuanto a los modelos matemáticos de las diferentes posibilidades de pluviometría y decimos que la cuestión de arrastre en la mayoría de la superficie del incendio va a ser escasa. El impacto sufrido por la vegetación y el suelo en el parque no puede calificarse de severo, según el Director General de Conservación de la Naturaleza, Ricardo García Borregón. Por el contrario, la mayor afectación se concentró en las masas de eucalipto que ocupan la parte superior de las laderas del parque, donde la vegetación y el suelo registraron daños severos. Asimismo, los análisis hechos en el suelo revelan que, de los trayectos evaluados, el 50% de puntos analizados presentan una severidad baja, un 23% una severidad moderadamente baja, mientras que los de severidad moderada y alta presentan un 20% y un 7% respectivamente. Decir que estamos actuando en zonas relacionadas con el dominio público. Estamos en la zona próxima a los arroyos de las diferentes subcuencas que abastecen y suministran de agua al río principal de la cuenca, que es el río Higme, y a las zonas de servidumbre del río Higme. Entre las medidas a tomar se propone la mejora de la red de drenaje del agua de escorrentía y precipitación y la colocación de pequeñas barreras de geotestiles de fibra vegetal biodegradable en la cuenca del río Higme. Otro aspecto importante de este plan es la limitación al máximo de la utilización de maquinaria en la zona, que ayudaría a incrementar los efectos negativos del fuego en el suelo. Y hasta Brasil se ha desplazado una comitiva encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol para dar a conocer las características de nuestro puerto exterior, pero también para presentar la terminal de contenedores. Una terminal que estará operativa en este año 2012. La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao está participando como expositor durante esta semana en la ciudad brasileña de Sao Paulo, en la Feria Internacional Intermodal Southamérica. Este es el encuentro más importante de este sector en el continente, de gran relevancia por su emergente economía y el segundo a nivel mundial por su interés. La Autoridad Portuaria vende en su stand la capacidad del puerto de Ferrol para cualquier tipo de tráfico y las ventajas para la captación de inversiones internacionales en logística e industria, por su parte la empresa portuguesa FTC, concesionaria de la terminal de contenedores, ha presentado una maqueta de grandes dimensiones de la terminal que ha suscitado mucho interés en la feria por su objetivo de ser un nodo clave en la logística marítima del Atlántico Europeo. Y ahora hacemos un repaso a nuestra comarca. La Secretaría General de Política Social Coro Piñeiro y el gerente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, Roberto Rodríguez, se reunieron hoy en Santiago con los representantes de las asociaciones de madres y padres de las tres escuelas infantiles municipales de Narón, a Solaina, Piñeiros y a Gándara. En la reunión, la Secretaría General y el gerente les explicaron que la planificación desarrollada durante esta legislatura por la Consellería de Trabajo y Bienestar permitió la puesta en funcionamiento de más de 2.400 nuevas plazas en escuelas infantiles. Respecto a la solicitud del Consejo de Narón de que el Gobierno gallego se haga cargo de las tres guarderías, la Consellería recuerda que este Gobierno local rechazó en la pasada legislatura la posibilidad de que sus escuelas municipales se integraran en la red autonómica. Mientras, las AMPAs continúan con la huelga de hambre a las puertas del consistorio naronés ante la posibilidad de que el curso que viene, estos centros educativos no abran sus puertas.